Hola soy Marielly y bienvenidos a Ponquecitos and Cakes Hoy iniciamos una ruta dulce y nuestra primera ciudad es Ginebra en Suiza Nos encontramos en la calle Rue de Rome Y es una de las calles donde están todas las tiendas más chic de toda Ginebra Y donde vamos a buscar la joya más preciada, su chocolate Comenzamos el recorrido por la tan conocida Liderage Donde puedes encontrar hasta 22 tipos diferentes de chocolate con todos los sabores posibles Frutos rojos, especies, pimienta, chocolate negro con leche o blanco Están disponibles en tabletas gigantes de más de 100 centímetros Y luego puedes escoger el tamaño o trozo que deseas Tienes tantos tipos diferentes de chocolate que es súper difícil elegir Y aparte, las trufas de champán están espectaculares Eso sí, prepárate a pagar por su sabor A pocas calles nos encontramos en Huert Chocolate Conocida por sus chocolates y también por su agradable cafetería Donde podrás degustar un rico café o chocolate de taza Si estás allí, tienes que probar sus almendras cubiertas de chocolate que te llevan al cielo A pocos metros nos encontramos en Martel Que es un lugar cálido abarrotado de lugareños a todas horas del día Disfrutando de desayunos, comidas y meriendas También existe gran variedad de dulces y de chocolates A pesar de estar a 3 grados bajo cero No hemos podido evitar venir al casco histórico de la ciudad Donde se encuentra la Catedral Centro de Toda Ginebra La Catedral San Pier se puede ver desde todas partes Ya que se encuentra en la zona más alta de la ciudad Y destaca por su color y arquitectura Si tienes más tiempo que yo, sube a la torre y deleítate con la vista de la ciudad Muy cerca prepara tu cámara Porque encontrarás 5 cañones en un edificio Armas que representan el valor que tuvieron para defender el Ginebra de su ciudad Bajando un poco nos encontramos con Ayer en Chocolatiri Un lugar donde puedes disfrutar de una taza de chocolate suizo Los que viajamos desde España esperamos un chocolate súper denso y fuerte Para nuestra sorpresa, el chocolate suizo de taza destaca por ser fluido y su delicado sabor Aquí también puedes disfrutar de variedad de bombones y pastas de té La razón por la que viajé a Ginebra fue para dictar varios cursos de repostería creativa Y donde conocí personas encantadoras y al ver el resultado de mis alumnos confieso Me llena de orgullo En la web de Ponquecitos and Cakes puedes encontrar las fechas y países donde dictaré los próximos cursos Después de salir de Suiza y querer ir hacia Bélgica El GPS ha decidido enviarnos a visitar todos los Alpes suizos y franceses La verdad es que la ruta es un poco peligrosa y hay que llevar unos neumáticos adecuados en invierno Pero los paisajes son inolvidables para nosotros Si dispones de más tiempo que yo, te he dejado en el blog de Ponquecitos and Cakes un listado Con sus direcciones de todas las chocolaterías que me faltaron por visitar Y seguramente todas deben estar buenísimas No te pierdas nuestra próxima ruta dulce y suscríbete al canal Activando la campana de notificación para saber cuando subo un nuevo vídeo Quiero despedirme dándole las gracias a mi amado esposo Fede Que es quien me acompaña en esta dulce aventura ¡Chao!